Esto es Sonora Paranormal. Bienvenidos a una nueva emisión de Charlas Paranormales. Comenzamos. Buenas noches, tengan todos ustedes cuando son las 8 en punto de la noche. ¿Será de la noche? Sí, ya se puso oscurito. 8 en punto de la noche, mi nombre es Francisco Méndez, nosotros somos Sonora Paranormal y esto es una emisión más de su programa Charlas Paranormales. Perdón, mi nombre es Francisco Méndez y el día de hoy los estaré acompañando yo nada más, ya que Liliana tuvo dos días de mucha intensidad académica. Está en un diplomado que prácticamente acaba de terminar y terminó, bueno, un ratito y terminó cansadísima. Cansadísima y se recostó tantito y ya se quedó dormida. En fin, y pues no la voy a molestar, no la voy a levantar este, ¿para qué? Que descanse, que descanse. El tema de hoy es alejar a los espíritus. Lo más curioso de esto es que por lo general nosotros siempre lo que estamos buscando es atraerlos, encontrarlos porque vamos y vamos y los buscamos. Salud, un poquito de refresco. Atraer a los espíritus. Pero en esta ocasión es cómo alejarlos, cómo alejar a los espíritus, sobre todo cuando estos espíritus se están convirtiendo o se pueden convertir en un problema. También podemos hablar de los malos espíritus, sobre todo cuando estamos detectando una presencia que nos está, que nos es dañina, no nada más porque nos dé miedo, no significa que sea malo, que sea malo para nosotros. Algo, el miedo sí puede ser malo, eso sí, pero lo que causa el miedo no necesariamente tendrá que ser malo. Ay, se me olvidó, tengo que refrescar aquí la página, o perdón, se me olvida. De repente tengo que ver aquí, ya empezó. Damos clic, sí, pues para poder ver los comentarios, si no, ¿cómo voy a ver los comentarios? Vamos a ver, ¿qué pasó? Ah, ok, aquí, pues sí, ok, ya está. Y, pues ya está, ya lo puse. ¿En qué estaba? Ah, no necesariamente es eso, o sea, que lo que nos causa miedo no necesariamente tiene que ser malo para nosotros. Por ahí va. Pero, lo que potencialmente sí puede convertirse en algo malo para nosotros. Por ejemplo, algún espíritu enfadado, algún espíritu que se encuentra enojado, alguna entidad que se encuentra por ahí al acecho, sobre, en algunos lugares, así como panteones o sitios abandonados, de repente estos seres, entidades, espíritus, fantasmas, espantos, pueden estar enojados, pueden estar enojados. Y, pues, requerimos, se dice por lo general que requerimos de traer ciertas protecciones. Saludos, dice Pili Moreno, y buenas noches. Saludos, saludos, Pili. Me tengo que hacer los lentes así porque no alcanzo a leer bien con estos lentecitos. En fin, entonces, de eso se trata, de alejar esos espíritus de nosotros. También de alejarlos de nuestras casas. ¿Por qué? Porque a veces estos malos espíritus no necesariamente vienen exactamente como a hacernos daño, sino que pueden también ser responsables de los malos sueños o de las pesadillas de los integrantes de la familia, ya sea que pueden ser niños o cualquier integrante de la familia, que pueden ser adultos o incluso hasta ancianos. Entonces, también existen formas para esto. En todos los lugares del mundo existen formas para poder, o existen formas para evitar que los espíritus entren o para mantenerlos alejados de la puerta de la casa o alejados de nuestra cama. De eso se trata. La estoy dejando dormir porque está bien cansada. ¿Está bien cansada? Bueno. Ok. Y ahí está la gallina pinta, ya está lista. Le estoy diciendo a una sobrina que dice una gallina pinta y le acabo de apagar la gallineta pinta. Está buena la gallina. ¿Y qué más? Ok. Para poderlo hacer y mantenerlos a raya. Porque a veces por la forma de la energía o la cantidad de energía o la energía que traen estos seres o estas entidades pueden alterar a las personas y pueden causarles miedo. Entonces, de cierta forma, podemos mantenerlos alejados. Esto es para poder evitarlo. Cuando nos cambiamos a una casa nueva, a veces no podemos evitar el que estén ahí. Por eso, antes de entrar en una casa nueva, se tiene que limpiar y se tiene que proteger y se tienen que poner todas las cosas necesarias para alejar a los espíritus. Y con esto, digamos que existen un montón de cosas por ahí. Aquí elaboré una lista y se las iré enumerando poco a poco. Me disculpen si le tomo traguitos a mi refresco, lo que pasa es que andaba haciendo unas cosillas ahí y traía una poquita de seda y tengo mi café también y pues va a ser una canija rebotura, ¿no? Todo esto. Entonces, le voy a tomar un traguito. Le voy a tomar un traguito. A ver, me dicen por favor cómo se oye, ¿no? Ok. Uno de los objetos que por ahí nos encontramos para alejar los espíritus, sobre todo van a ser objetos muy interesantes. Voy a empezar por uno que lo encontramos en muchas partes, que ya se hizo muy popular y lo hicieron populares los indios de Norteamérica y estos son los, se le dice, los atrapasueños. Un atrapasueños tiene esa peculiaridad. No nada más detiene los sueños o detiene las pesadillas, las para ahí, sino que también para al que provoca las pesadillas. Es una forma. Los indios americanos y muchas tribus nativas de otras partes del mundo, sobre todo en las selvas, utilizan prácticamente a veces la rama de un determinado árbol, las hojas de un determinado árbol, utilizan a veces los huesos de un animal que se encontraron por ahí en el monte y hacen lo que ellos le llaman espanta espíritus. Espanta espíritus. Ponen colgados sobre los árboles un montón de ya sea de huesitos o tablitas o maderitas y cosas que se van encontrando por ahí para que vayan sonando, para que suelen clac, 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 cuando vas pasando por un cierto lugar, sobre todo ellos lo han hecho para alejarlos de los panteones, para que los muertos, sus muertos, descansen en paz. Así se ha visto. Para eso se ven también esas que dicen es brujería, que mucha gente lo asocia con eso. No, son sus formas rituales, son sus formas digamos que de ciertos amuletos o talismanes que ellos mismos fabrican con ciertos elementos que tienen ahí ya sea encontrados en la naturaleza o ya sea que fueron desarrollados por el hombre medicina o el médico brujo o el médico brujo que dijo mira así y está de cierta forma está trabajado el objeto ¿Para qué? Pues para que sirva de, 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 así, no exactamente de protector. Más que un escudo es algo que aleja, un repelente. Sí, es algo muy distinto. Vamos a ponerlo así en contexto. Es algo muy distinto tener algo que te proteja porque eso es un, eso es un escudo a algo que aleje. ¿Sí? Un repelente. Entonces, ¿puedes tener tu protección? Pero igual, si no tienes un repelente te van, te van a llover los trancazos, ¿no? O sea, se te pueden acercar y de todas maneras pero tienes el protector ya de perdida para que no te toquen. Necesitas contigo cuando estás siendo asaltado precisamente por, por, por espíritus que, que están constantemente, que te están acechando pues necesitas algo para, para alejarlos. Que puede ser, incluso, tus propios pensamientos, aquí al menos en Sonora se utiliza mucho el que dice, el que dice, si sientes la presencia de espíritus, aviéntale unos buenos madrazos, ¿no? Unos buenos madrazos por, oh, saludos desde Colombia, dicen Yaravidente Sarai, o Sarai. Orales desde Colombia, saludos, saludos a Colombia, saludos, saludos, saludos. Ahí si nos, puedes platicar, eh, ay, ¿cómo es? Eh, Yaravidente, si nos puedes platicar, si nos quieres compartir algo de por allá de Colombia que se utiliza precisamente, que se utilice allá, este, en las, en las, en las tribus nativas para alejar a los espíritus, para alejarlos. Este, sería interesante conocerlo. Sí, porque me, me puse a, a investigar, a investigar en diferentes partes del mundo, eh, qué es lo que utilizan, pero las formas, las formas son muy parecidas en todo el mundo, nada más, eh, los, los elementos y las figuras, las estructuras cambian. Pero básicamente el tratamiento es, es, es el mismo, pero siempre es interesante conocerla. ¿Por qué? Porque si nos toca viajar a Colombia, pues debemos saber cómo, protegernos allá, de los espíritus. Si yo, y puedo traer mi propia protección, pero pues si los espíritus de allá no conocen mi protección, pues no la van a entender. Eh, es un decir, ¿no? Es un decir. Ahora, ¿cómo se, se fabrica, no nada más el protección, la protección, sino el repelente para, para espíritus? Eh, puedes, ya lo, ya lo comenté, puedes tener varios elementos. Aquí se utiliza, por ejemplo, el ajo. Pero no es nada más tener el ajo ahí, porque de hondo, por apestoso, este que es rico en las comidas, sino que, eh, puedes tener elementos como el metal, eh, a ver, aquí lo que doy. Ah, ok. Puedes tener inciensos, puedes tener huesos, puedes tener rocas, cristales, puedes tener todo lo que tú quieras ahí para eso, pero, si quien te elabora este, este objeto no tiene poder, puedes decir cien mil veces la misma oración, puedes repetir cien mil veces el mismo ritual, y no te va a dar resultado. El, el, el brujo, el encantador, tiene que tener, eh, tiene que tener poder. Necesita, necesitas, eh, para que eso suceda, eh, necesitas que el vidente, o que, o que tu chamán, o tu brujo, tenga poder, porque si no lo tiene, y nada más, eh, eh, pues, se viste como, se viste como, 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 como chamán, eh, ahí sí, que si se viste como pato, camina como pato, y hace como pato, no necesariamente va a ser pato. Aquí sí no, eh, ¿por qué? Porque, eh, hace falta eso, haría falta saber si tiene poder, la cosa no es repetir como el perico, no es repetir, eh, lo que te encuentras ahí, y las fórmulas que te encuentras en internet para esto, sino que, una, si te las encuentras así, las recetas, las recetas mágicas, o las recetas de hechizos, para, eh, utilizarlas como repelente contra entidades, pues, una, si tienes poder, tienes que probar, si funciona, ¿sí? Ya sea, eh, ¿por qué? Porque depende también de qué religión, de, en qué religión te encuentres, ¿no? Si eres cristiano, si eres, eh, eh, judío, si eres musulmán, si perteneces a la religión del, de, al judú, a la santería, al yoruba, a, no sé, a, hay, hay, hay muchas, al jainismo, hay muchas formas de, de, de religión en, en, en el mundo, y muchas formas de creencias en, en, en todo esto, y cada quien tiene las, las suyas, dependiendo de eso, depende de eso, es como, como se va a hacer, eh, si me encuentro con que es, eh, eh, raro, ¿sí? Que pueda a veces suceder, pero bueno, en fin, eh, así como que de repente me quedé, me quedé, me le quedé viendo al vaso y me perdí, y me, y me perdí tantito, pero estaba con el, con el atrapasueños, para eso sirve, y luego mencioné, mencioné, y el atrapasueños, pues no vas a, no, nada más, es algo que te lo vas a encontrar por ahí en una tienda de, de este, de, de artesanías, ahí sí, pues si compras la artesanía, pues, y conoces a un buen, eh, a un buen brujo, a un buen médico brujo, pues llévasela, a que te lo ritualice, y le dices, ok, ¿sabes qué? Lo quiero para que aleje a los, a los espíritus de mi casa, ¿por qué? Porque no quiero malos sueños, no quiero que haya pesadillas en mi casa, entonces, por lo general, o probablemente, no te va a decir, pues no, no más tengas uno, te va a decir, o sea, uno encima de una cama, sino que ponlo, pon varios en, en, en diferentes partes para que haya esta clase de, de, de protecciones, siempre, siempre es muy, muy, eh, muy importante, ah, mira, Flor Ochoa se está reportando, buenas noches, y saludos, 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 Flor, ok, ¿qué más tengo aquí en mi lista? Y me voy a quitar los lentes porque no veo, ok, acciones, gestos u objetos destinados a ahuyentar, no nada más, son los objetos, son las, como, como dice ahí, acciones y gestos, eh, se traduce al final esto en un ritual, pero también, también, por ejemplo, aquí en Sonora, es muy decir, dice, tírale un madrazo, ¿no?, y agarras y, y le, le echas, lo sientes así, y le avientas el, 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 el madrazo, eh, esa, pues supuestamente esa es una forma de, de, de alejar a los espíritus de ti, las otras, por aquí tengo, por aquí las, las, las tengo, que te pueden servir, que las puedes, las puedes utilizar, que es la oración de San Benito, y una de las oraciones de San Cipriano contra todo mal, pero es nada más contra todo mal, no es para, para, como repelente, ¿no?, estuve buscando algunas ahí, y no, 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 esto es específico, es una tarea específica, el alejarlos, el aléjate de mí, ¿no?, es casi, eh, muy parecido al, no quiero ver, no quiero ver, no quiero ver, no quiero ver, es muy parecido, para algunas personas les va a funcionar, para otras personas no les va a funcionar, pero, pues, la cosa es, probar, probar, eh, por acá, José de Jesús, le iba, le iba, dice, saludos, el atrapasueños, si te lo regalan, no sirve de nada, sí, claro que sí, el, el atrapasueños, si te lo regalan, pues, sirve de adorno, es un muy buen accesorio, muy bonito accesorio para la, para la casa, si este atrapasueños, lo trabajaron específicamente para que sea un repelente de aquellos que crean las pesadillas, sí te sirve, si está trabajado por un brujo, por un brujo de adeveras, pero si te lo traen así como de recuerdo, pues, ese es un, un, un recuerdo, ¿no?, eh, eh, todos los objetos sirven siempre y cuando estén, estén, eh, 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 digamos que trabajados o benditos, una estampita, por ejemplo, eh, te puede proteger de San Miguel Arcángel, que también se utiliza para, para estas, para estas cosas, por ejemplo, pero para que te funcione la imagen, necesita que tenga, una, la bendición, llave perdida con el agua bendita y la oración rezada, necesita una serie de elementos para que sea un, un, un operador mágico real, un, un, un operador religioso, un operador espiritual, eh, real, no es nada más el hecho de, de, ay, lo compré ahí en la, en la, en la, en la tienda de souvenirs y, y ya me va a servir, no, no, necesitas trabajarlo, necesitas que lleve eso, o sea, si te encuentras, por ejemplo, no es lo mismo ir a, ir a, ir a que le caiga una poquita de, te lo llevas, por ejemplo, en la iglesia que le tiran agua bendita, a que si agarras agua bendita de la pila bautismal y le dices así es, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, rezas la oración, que es así como para, para, para protección y la traes contigo, eso, digamos que, eh, cierra el círculo, ya lo tienes, pero también lo pones a trabajar, lo activas, cualquier objeto que, que, que tengas, así como el, el atrapasueño, así, si te dan, hay unas personas que, por ejemplo, regalan una, unas, unas polseritas, pero nomás te regalan las polseritas, hay gente que las hace y las, y te las da, pero realmente no sabes, eh, eh, si está rezada, si te la rezaron, por ejemplo, ahí, no, aquí no lo traigo, ahí, donde lo puse, tengo mi rosario, que está, ah, ya lo tengo, lo tengo el ejercito, no lo puedo alcanzar, ya me lo han visto en, en, en ocasiones, ese rosario es de protección, está elaborado por un, este, por un, por un, por un, por un fiestero, y está rezado, específicamente, para que sirva como protector, así, para eso, no sirve para otra cosa, es, o sea, te lo pones y es como protector, para que, para que cache los, para que cache los, este, los, los golpes, y está elaborado con ciertos materiales que se consiguen en la región, porque las cuentas están hechas de unas semillas especiales que prácticamente el, 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 el que los, el, el que lo, el que lo hizo, eh, se le, se tiene todas maltratadas las manos porque es muy duro, muy dura la semilla y muy duro hacer, hacer esa, ese, ese, ese rosario, ese rosario de cuentas, eh, y, o sea, trae mucho, trae mucho sacrificio, trae mucho sacrificio, entonces, ya, eh, y, y aparte, mientras lo está elaborando, el que lo está haciendo, está rezando constantemente, por eso digo, le digo que está, está rezado y tiene todo el poder de este señor, que es un fiestero, eh, es un fiestero y aparte tiene todo, eh, todo eso está más allá de una ritualización y está pensado y está elaborado y está entregado así, para eso, o sea, es para ti y está rezado así, de esta forma, ¿no? Así es como, como, como es importante que sea, así que si ustedes van por ahí y, 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 y se encuentran en un pueblo a alguien que les regala un collarcito, mira, este, por ejemplo, vas allá con los, con los cuncax, con los eris y te dicen, mira, esta bolsita te va a servir de, de, de protección, es una bolsita que siempre traen salvia, siempre huele muy bonito, ¿no? Sí, pero pues, pues ya se la compraste, pero pues, nomás se la compraste, ¿no? Porque es, es una artesanía, pues si quieres que te sirva como protección, vas con su médico brujo, en ese caso, eh, creo que todavía está chapito ahí, no sé si este, si sigue ejerciendo, y le pides, oye, me lo puedes, eh, ritualizar, este, no sé si lo hace, eh, la verdad, no sé, eh, con chapito yo nomás le estoy dando una idea para que funcione como tal, si no, pues es un muy bonito adorno, muy bonito accesorio, un muy, un muy bonito recuerdo, ¿no? Entonces, eh, cuando anden en todos esos lugares y que les vendan algo así, mira, esto sirve como tal cosa, y lo compran, o se los regalan, asegúrense, asegúrense de que, pues, de que alguien hizo algo con él para que realmente te sirva para lo que te dijo que es. Mientras, pues como les comento, es un muy, aquí va llegando Saúl, órale, saludos, saludos, de esa forma, espero, eh, pues, no sé si, si se escucha agresivo el asunto, pero es que así es, así es, por ejemplo, hay quienes van a trabajar, por ejemplo, eh, con una, determinados, eh, algo que te van a dar, y dicen, ok, agarran y a veces lo elaboran completo y luego lo trabajan. No es lo mismo que si agarras y el que lo está, el que va a trabajar, primero, eh, en Ritaliza, por ejemplo, si está haciendo un objeto ritualiza y reza cada uno de los elementos que va a utilizar, mira, esto te va a proteger contra esto, cada elemento lleva una orden, cada elemento de lo que se va a sumar a tu objeto de poder o a tu objeto repelente de espíritus, lleva, debe de llevar una orden, nada más, una, y luego, el, 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 el mismo hacedor, el mismo artesano, junta todos los elementos y los integra en uno solo, como un todo, como un conjunto, y todavía tiene que hacer un ritual o un rezo para que todo se integre, y así es como funciona, así es como funciona. Por eso, pues, no les recomiendo mucho, pues, que, que, como les digo, nada más comprar por comprar. El ajo, o el ajo ahorita lo, lo, lo mencioné, es un elemento muy, muy utilizado desde antaño, supuestamente, para alejar a los malos, a los malos espíritus, estoy brincando, ¿no? Y, pues, es cierto, el ajo aleja hasta a la familia, mano, así, cuando lo comes crudo, así que, madre, se huele a ajo, ¿no? Pero sí, se conoce, le conoce por tener esta propiedad mágica que aleja, que repele, que es un repelente, sobre todo dicen que es repelente para vampiros y licántropos, ¿no? No les sabe gustar mucho el, 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 el sabor del ajo, pues, pobrecitos, ¿no? O sea, no van a poder comer menú a gusto. Entonces, pues, tengan, si, si yo les recomiendo, al menos, si son de aquí, de, de, de México, en México, tenemos así como que, en buena medida la tradición, no sé si en toda Latinoamérica, se tiene esta tradición de que el ajo sirve como un buen repelente, pero también tiene que rezarse. Si van a poner una ristra de ajo colgada ahí en la casa y ese ajo lo van a utilizar para, para, para repeler malas energías, tiene que estar en la puerta, pero no debe de usarse ese ajo para otra cosa más que para eso, no debe de tentarse, no usarse para, para cocinar. Dice José de Jesús, le iba, le iba, dice una pregunta, disculpe, dice, si una vez realicé una oración a la Santa Muerte, pero solamente se la leía a una persona que no sabía leer, la duda es que si a mí me afectó de alguna forma, no, le hiciste el, el favor de decirle que era lo que decía la oración. Si, eh, en ese momento tú, eh, no nada más la leíste, sino, eh, eh, la tomaste para ti y le diste un cierto ofermor, pues no necesariamente te, te afecta, o sea, puede, puede tener algún impacto, este, emocional en ti, pero más allá de eso, no. Aparte si pusiera una, una oración bonita así, algo que no le gusta, por ejemplo, y ahí te va, que no le gusta a la muerte, no la Santa Muerte, a la muerte, es que la utilicen para dañar, no le gusta que la utilicen para dañar, y por lo general, acaba cobrándoles, eh, cobrándoles el, el favor a los que la utilizaron, eh, para eso se enoja mucho, se enoja mucho, por eso le ponen demasiados regalos y demasiadas cosas cuando le piden que haga cosas malas, ¿no? Eh, porque no le gusta hacerlas, al final el que las viene haciendo es el que tiene la intención, no, no la, no la, no la muerte. Dice, Socorro Alba, muy buenas noches desde CDMX, con cariño, los saludo, amigos de Sonora Paranormal. Saludos, Socorrito. Saludos, ¿cómo estás? Liliana anda cansadita, ahorita este tuvo dos días de, 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 de una cuestión académica por ahí, de cabo a rabo, así te digo de, ocho a ocho de la noche, dos días, y hoy, pues prácticamente, terminó a las, ¿qué? A las seis de la tarde, donde era algo que iba a terminar a las cuatro y, a las seis, y se recostó tantito a descansar, y no, hombre, pues ya, no la quise ni siquiera levantar, y decir, hey, el programa, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, pues no, no se me hizo, se me hizo gacho, se me hizo gacho, y luego de María Salazar Heredia Winston, saludos, hacía mucho que no te conectabas, o al menos yo no te veía, ¿no? Un vento del de Rain, órale, saludos a Sanabujoso, ¿no? Saludos a Sanabujoso, ¿no? ¿Le voy a tomar un traguito a mi café? Digo, a mi café, a mi soda. Ah, perdón, y ya se me olvidó, ¿en qué estaba? Ah, el ajo, el ajo, hay que colocarlo, ya sea a la entrada de la casa, o si está en la entrada, cuando abres la puerta, que sea lo primero que se vea, aunque esté al fondo, aunque esté al fondo, y eso ayuda a repeler tanto las malas energías de las personas que llegan a tu casa, como los malos espíritus. Si quieres, puedes tener de esa misma ristra de ajo, algo de ajo por ahí, en las ventanas, o cerca de las puertas, ahí casi como para protección de la misma casa, te va a servir, y eso sí, la casa va a estar olorosa a ajo. Bueno, a mí me encanta, ¿no? A mí me gusta mucho el olor así de la ristra de ajo. Aunque se me hace una lástima utilizarlo para esto, pues, es muy conocido, es muy sabido, al menos aquí en Sonora y en México, aunque no me han dicho todavía si en Latinoamérica también, pero creo que sí. Mira, eh, Raúl Arturo Ramírez Ramírez, brother, ¿cómo estás? Saludos, apreciable amigo, un fuerte abrazo, igualmente, un abrazo. Señor, señorón, pues, ¿cómo estás? ¿Dónde andas, hombre? Ya te he estado viendo ahí, es una, ¿cómo se dice? Una pregunta retórica, ¿no? Porque, pues, ahí te sigo en el, en el, en el Face, en el Face. Entonces comentaba, sí, es bueno que lo traigamos, es bueno comerlo, sí, también, porque te saca las lombrices, ¿no? Este, el, el, el ejito crudo te sale muy bueno, aunque ya muchos en, en, en medicina, pues, no, no, no le dan mucho aprecio, pero también te puede ayudar incluso a sacar alguna, alguna mala brujería, alguna cosa que te hayan dado a comer y que haya sido una brujería, lo puedes sacar. Igual, cuando te lo van a dar como remedio mágico, también tiene que ser trabajado para eso. Todo, todo lo que se vaya a utilizar debe de estar trabajado, debe de ser específico. O como se dice hoy en día, como dice la raza, programado, ¿no? Que puede ser conjurado, puede ser rezado, como ustedes quieran decirle, es la misma. Lo trabajas, lo trabajas para eso, dice, un fuerte abrazo que hay, perfecto. Lo trabajas para eso, para eso, ok. Ok, a ver, otro elemento más, para alejar a los, va, ok, los objetos sagrados. No nada más las cruces, no nada más los cáliz, no nada más lo que se encuentra dentro de las religiones van a ser los objetos sagrados. Cada pueblo en el mundo tiene y considera que es lo sagrado para ellos, sobre todo en la cuestión de los objetos. Y a partir de ahí, a partir de ahí, puede ser incluso un huesito que hayan tenido por ahí, que haya sido el resto, de los restros de una gran chamana o un gran chamán, que lo tengan así como de reliquia el huesito y que se utilice como una fuente de poder para alejar a los espíritus. Todo este tipo de cosas funcionan. ¿Por qué? Porque nosotros también les damos poder con nuestro corazón, con nuestro pensamiento. A ver, voy a bajar tantito la cámara. Uy, perdón. Tapé la camarita así para que no se me vea tanta pelonera, tanto aire como dicen en el rollo del cine. Bueno, ahí está más o menos. Ahí está más o menos. Los objetos sagrados. Puede ser incluso una copa. Depende de quién haya pertenecido o depende de eso, qué tan sagrado es el objeto, de dónde viene, de dónde viene. Y muchas veces, a veces son objetos que pasan de familia en familia que pueden servir para esto. Por ejemplo, me tocó conocer la imagen labrada en madera de una imagen de la Virgen del Rosario que llegó a Guatabampo. Ya tenía 400 años ahí. Y nada más ha sido una familia, la depositaria de esta Virgen. Y tiene una custodia de por vida, la persona que se nombra como su custodio es de por vida. Y es la que la custodia, eso es un objeto sagrado. ¿Por qué? Porque tiene eso. Ya tiene esa voz. ¿Quién lo declara sagrado? Tú. O el pueblo. O la comunidad. O la gente de tu religión. Son los que lo declaran sagrado. No tiene que ser necesariamente una autoridad espiritual. Así que, o no espiritual. Alguien que sea una autoridad dentro de una congregación. No necesariamente. Tiene que ser el que tenga la autoridad real espiritual. De eso, para que sea poderoso. Para que podamos estar seguros. Porque puede ser el médico brujo. Puede ser la persona más poderosa de ahí de la región. Que sea un gran curandero. Sin que necesariamente sea una persona religiosa. Entonces, ella misma te puede dar incluso hasta una conchita. Una conchita que te la trabajó. Que estuvo, por ejemplo, en su altar. Y dice, ok, ¿sabes qué? Mira, te voy a dar esta conchita. Y te la está dando precisamente como eso. Como un objeto sagrado. Y te dice, cuídala mucho. Así. Así es como lo hace. ¿Qué objetos sagrados nos encontramos? ¿Nos podemos encontrar? ¿Los podemos, o los hemos visto a lo largo de la historia? Por lo general, cruces. Cruces. Hay mucho de eso. Hemos encontrado, por ejemplo, una especie como de campanitas tibetanas. Que han pertenecido a monjes muy sabios. O a un Dalai Lama, por ejemplo. Y que se usan. Ellos las usan así para alejar vibraciones. Esos son objetos sagrados. Son objetos que tienen el poder. Que tienen ese poder. A propósito de poder. A ver si creo que se escuchan por ahí los perros. Anda un ladradero de perros allá afuera. En fin. Entonces. Muy importante. Muy importante. Cuando es así. Incluso puede ser un objeto sagrado para una persona. Que dice. ¿Sabes qué? Yo tuve esto como protección para alejar a los malos pensamientos. O a los malos espíritus. Estas cosas. Y se lo regalan a alguien más. Ese alguien más lo debe tratar como eso. Como un objeto sagrado. Y es mi villa. Hola. Dice. Saludos. 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 Y. Y. Es más. ¿Qué se puede decir? Ok. La cruz. La Santa Cruz de Caravaca. Que es una que yo conozco. La Cruz de San Benito. Pero las originales. Ya las imágenes necesitan ritualizarse. Las copias. Está la Cruz Ansada. La Cruz Egipcia. Que tu objeto sagrado. Te encuentras. Que te encuentras muchos. Sería. Interminable. Nombrarlos. Nombrarlos. A todos. Incluso. Un bastón. Que haya pertenecido a un sabio santón. A un. A un. A un santón. A un hombre. A un hombre. A un mago. Y que digas. No. Pues es que. Perteneció a fulanito. Y era el chamán. Ah. Pues ese objeto tiene poder. Ese objeto viene. 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 Viene con eso. O sea. Trae. 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 Y esos son los objetos. Que se tornan sagrados. También pueden ser las. Las fuentes de agua. Que pueden ser fuentes de agua sagrada. Por lo general. Esas fuentes siempre provienen de manantiales. Que eran. Eran cuando. Donde construían los templos. Y luego. Eh. Las tribus. O. Pues si las tribus. Hacían ahí sus. Sus templos. Y esas aguas. Son. Eh. De. De ese lugar sagrado. Pues salen. Benditas. Y cualquier cosa. No te permiten que te lleves nada de ahí. ¿Por qué? Porque todo lo que está dentro de la cueva. Por ejemplo. Así es que. Ahí está. El. El. El manantial. Eh. Pues es sagrado. Es sagrado. En fin. Eso. En cuanto a eso. Ya mencioné las cruces. Ok. Eh. Algo muy utilizado también por aquí. Por acá. Y en otras partes. Y se ve. Incluso se ve. En. En. En muchas películas. Ha sido que cuelgan listones de colores en los árboles. Esa es una forma de espanta espíritus. Colgar listones de. Ay. Me duele la espalda. De. De. De colores en los árboles. O colgar listones rojos. Frente a las ventanas. O también en. 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 En los árboles. Pero estos listones. Por ejemplo. Eh. Donde yo los he visto muy seguido. Es acá con la tribu Conca. Pero antes de hacerlo. Los. Que son los ancianos mayores. Primero. Los danzan. Y les cantan. Unas. Unos ciertos cantos. Porque son para eso. Yo les pregunté. Oye. Y estos listones que están aquí. Colgados aquí entre. Ahí con. Con ellos. ¿Para qué son? Son para espantar espíritus. Para alejar a los. A los. A los. A los malos espíritus. ¿No? Y sí. O sea. Para poderlo hacer. O sea. No es nada más ponerlo. Sino que primero los danzaron. Sonaron las. La sonaja. Les cantaron. Le bailaron a la tierra. Y les dieron el poder. Les dieron el poder. Entonces. La magia. Que tienen ellos. Se extiende a los objetos. Y se extiende a todo alrededor. Y creas una especie como de campo de fuerza. ¿Cómo funciona esto? Funciona. A un nivel. Que no podemos comprender todavía. Y que la ciencia aún no termina de comprender. Que es un nivel cuántico. ¿Cómo se enlaza todo esto? Todavía se está aprendiendo al respecto. Dice. Almanjelina Alcántar. Valenzuela. Buenas noches. Perfecto. Buenas noches. Y así es como funciona. Y vaya. Que por más simplecito que parezca. Eso de colgar el listoncito rojo. Es que no nomás es ponerlo ahí. Es que cuando ya te lo dieron para que lo pongas ahí. Es porque ya se trabajó. Ya está trabajado. Ya está listo. Ya está. Programado. Por decirlo así. Ya está ritualizado. Para que sea así. A veces nos vamos a encontrar con que en internet. Alguien te dice. Se vende objeto chamánico. No sé qué. Y te lo ponen de las mil formas. Te lo venden caro. Porque al final dice ritualizado. Yo no creería mucho eso. ¿Por qué? Porque es un negocio. Es un negocio. Yo considero que ciertos objetos que deben de ser ritualizados. Te tienes son. Por lo general personalizados. ¿Sí? El que te lo va a dar. Lo trabaja para ti. Así de simple. Así. Así de simple. Para ti y para tu casa. De ahora sí voy a tomar café. Creo que le pedí un sorbo. Dice Evelyn pregunta. Que si dónde está su nina. Su nina está descansando. Está dormida. Ahorita este. Tuvo viernes. Y hoy todo el sábado. Un diplomado. Y hace ratito terminó. Y cansadísima. Cansadísima. Porque todo el carijo día estuvo en la computadora. Y pues yo la verdad no la quise despertar. No la quise despertar. Y dije no. Pues que duerma. Que duerma. Y pues ahí es donde está. Está acostada. Está dormida. Y está descansando. Ahí está. ¿Qué más? ¿Qué más le estaba comentando? A ver si me... Ah, sí. Colcar los listones de los árboles y las ventanas. También sirven. Y de hecho con esa intención se hicieron los wind chime. O chime chime. Algo así. Aquellos los que lloran con el viento. Los tilines que le decimos por acá. Que también es más o menos la misma función que hacen los espanta espíritus. Con madera. Algunos tienen que ser este con madera. O sea, pero en metal, lo que hace el metal es anunciarte que puede ser o la presencia del viento o la presencia de un espíritu. Pero necesitas también tener el espanta espíritus adentro. También junto con eso. O sea, que no nada más te detecta la presencia, sino que tengas también lo que te lo va a alejar si tú no lo quieres ahí. Y esto es, se cuelgan y son con madera. Tienen que ser madera con madera lo que va a sonar. Si se fijan ustedes, siempre vamos a encontrarnos que la madera está muy vinculada a esto. Y es muy, muy importante. Alba Valens. Buenas noches y saludos. Dice Alba. Saludos, saludos. Aquí tengo otro. Bueno, ok. Existen objetos, por lo general en Turquía y en Oriente Medio, que se utilizan también para alejar a los malos espíritus. Pero ellos lo hacen, por ejemplo, en las dagas y en la vaina de la daga, en donde guardan la daga. Son grabados. Son grabados específicos que también vuelvo a lo mismo. Mientras lo están haciendo, el orfebre, el que está trabajando eso, lo está haciendo de una manera especial con esa intención. Entonces lleva el grabado ya sea en oro y plata. Sí, porque es gente con mucho oro y mucha plata. Y también sirven, pero también es por el tipo de resonancia que tiene el oro y la plata, el sonido que puede generar, que va a resonar con los espíritus. Y más, si tiene las escrituras sagradas de los pueblos que lo están, de ese pueblo o de esa religión que lo está haciendo, se lo van a encontrar. O sea, vas a entrar en un templo y vas a ver la daga, van a ver la daga ahí. Sí, a veces puede ser que lo vean en películas, que no se puede acercar el espíritu malo. Más o menos así es como funciona. Sirven como protectores. Son elaborados por personas con mucho poder y con mucho conocimiento de esto. También los podemos encontrar en México. Sí, yo creo que hay objetos de este tipo que pueden servir así como guerreros, como para esto. Pero fueron hechos por chamares y por brujos. Dice Humberto Valderraín, según la cábala, la pulsera roja debe tener un cordón blanco en su interior. Debido a que el rojo, dice, absorbe la mala intención y el blanco lo regresa a su origen. ¿Pero según qué cábala? Te pregunto esto porque yo tengo los, digamos que, los libros del Sefer Ha-Zohar, que es, en principio, que se le llama el libro del esplendor, y es cábala, 100%, o sea, de origen hebreo. Y los libros de Yehuda Ashlag, un rabino muy, muy, muy sabio de, precisamente, de estas cosas de cábala, cuando a mí lo enseñaron, y la neta, a mí nunca me enseñaron esto del cordoncito rojo. Creo que esto es muy nuevo, y le dicen cábala, pero, si me das una fuente para estudiarlo, está bien, pero, perdón. Algo tiene de, algo puede tener de interesante, pero no es nada más hacerlo. Sí funciona la pulsera, pero, por lo general, ellos utilizan cascabeles en las pulseras. Por ejemplo, unas pulseritas, así, pero, el hilo se puede romper, pero hay otras cosas que le puedes adherir, que le puedes adherir a tu pulsera, que van a, que van a ayudar a que esto, a que esto funcione. Por ejemplo, como te digo, cascabeles, cruces, u objetos que están diseñados para eso. Quizás, si tiene mucho poder la persona que te lo trabaja, la pulsera, esa pulsera con la, con el corazón de, 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 de un hilo blanco, para eso, si, si la persona que es, es realmente poderosa, independientemente si sea, de cábala o no, yo nunca lo he visto en, en cábala, para ser sincero, y tengo, como 30 años estudiando, en cábala, y nunca, nunca escuché hablar de eso. Para mí, este, es nuevo, pero, si alguien, con poder, lo fabrica, te puede proteger un cierto tiempo, pero acuérdate que, en el momento en el que se rompe, ya no sirve. Ya se acabó, ya se acabó. ¿Por qué? Porque cumplió con su función. Cumplió con su función. ¿Qué más? Había hablado de la, de la daga, y me permiten tantito, porque tengo que leer así, ¿no? Otra cosa, los inciensos. Los inciensos también, son muy utilizados en el, en el, en el mundo. Déjame, ¿Qué dice? Ah, Sheko La Fuente, sí. Sí, qué cábala, quién es, quién es, quién es. Sí, es que, hay muchas personas que se agarran de estos nombres, de estos nombres, e inventan cada cosa, sobre todo ahora, del New Age para acá, hay una mezcolanza de tantas cosas y de todo, que, pues, se pierde, se pierde, a veces, yo, como te digo, estuve estudiando Kabbalah, y, y, y existe lo que es la Mishná Torah, es la Torah, está el Talmud, está el Sefer HaZohar, y el Libro de los Justos, están todos esos libros, y jamás he visto nada, a menos que sean tradiciones de algún pueblo. Eso sí, si es de una tradición de algún pueblo hebreo, del pueblo hebreo, en alguna parte, o de algún, alguna de las, de los, ¿cómo se dice?, de los pueblos, porque eran, supuestamente eran 12 tribus, eh, 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 pues, pues, ok, ahí sí, este, eh, eh, la, lo, lo puedo ver. Los egipcios tenían, tenían mucho, pero, ¿estaba con qué? dije, a ver, ya me fui, ah, los inciensos, hay inciensos, que, o sea, que sirven específicamente, para alejar, energías, aquí, por ejemplo, en Sonora, utilizamos el incienso de Chile, el Chiltepín, ¿por qué? porque ahí se corre hasta el Chamuco, y se saca los alacanes, y, y en fin, pero es la creencia de la gente, o sea, ponen un Saumerio, y lo utilizan como incienso, y no, hombre, te saca de tu casa, te hace llorar machindo, pero eso ya es una, ya es algo de aquí, es muy de aquí, este, esto de lo, de, del uso del, del Chiltepín, no estoy muy seguro, pero creo que la ruda, es un rompetruenos, le dicen también las rompetruenos, es una rompechizos, y no encontré, cuáles son las plantas, como que cada pueblo, a lo largo de todo el mundo, o sea, a lo largo y ancho de todo el mundo, cada pueblo tiene, su planta específica, y especial, para esa tarea, y igual, ya sea, unos la pueden utilizar, creando un objeto, y otros la pueden utilizar, utilizando, utilizarla, quemándola como incienso, precisamente para, para eso, una, para crear armonía, sobre todo en un templo, pero también pueden tener, inciensos, especialmente, para cuando van a trabajar, con algo, para alejar, para repeler, a los malos espíritus, ¿por qué? porque quizás van a trabajar, en algo muy especial, y necesitan, mantener, eso, eso, lejos, de cualquier intervención, de cualquier intervención maligna, hay que investigarlo, vamos, voy a investigarlo, aquí, necesito tomarme, un buen tiempo, para investigar, en el mundo, cuáles son, cuáles son, pero que si, se necesita, pues necesitamos, necesitaríamos aprenderlo, dice la albácar, y la sábila, no, bueno, la albácar, se utiliza para limpias, y la sábila, bueno, pues la sábila también, pero no como repelentes, no como repelentes, por lo general, las ramas, gedeondas, son las que ayudan mucho, como la ruda, como la ruda, aquí, la que sabe de plantas, la que sabe de plantas, es Liliana, yo, yo, estoy repitiendo, como el, como el, como el perico, este, pues digamos que, tomo nota, y averiguar, pero la sábila, como, como la utilizaría, no será la salvia, a la que te refieres, la salvia se utiliza más, para crear armonía, porque es una, es una planta, que, te relaja, es un relajante, no es un protector, no es una protectora, es una armonizante, es una planta, que te va a poner así, bien tranquilito, bien relajado, y la albácar, te sirve, para limpiar, pero no para alejar, esa no la cargas contigo, para, 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 para repeler, para quitar, cargas contigo, cargas contigo, por ejemplo, ajo, ruda, y, es todo lo que conozco ahorita, así de, de planta, pues yo no cargo, ah, la Gedeondía, la Gedeondía, este, la gobernadora, que le dicen, te puede servir, te puede servir, para repeler, que en este caso, es lo que nos ocupa, repeler, repeler, que más tengo aquí, las oraciones, ok, plantas, ya dije, las plantas puntiagudas, las oraciones, sí, son muy importantes, ustedes, ni siquiera, eh, se las voy a platicar, ¿por qué? porque aquí las pueden encontrar, rápidamente, en, en internet, está, pues la, la oración de San Miguel, creo que la de San Miguel Arcángel, está la de San Benito, y hay otra por ahí, creo, creo, de la de San Cipriano, esas tres, eh, se me hacen interesantes, creo que también, la de la cruz de Caravaca, la oración de la cruz de Caravaca, también, también ayuda, así como, como, como repelentes, específicamente estoy hablando de eso, para alejar espíritus, para, para hacerlos, para alejarlos, para que se vayan, incluso, esto funciona, con los espíritus malos, y con los espíritus buenos, desgraciadamente, y a veces no sabemos reconocer, a veces dices, es que, dicen que es el espíritu de mi abuelita, y mucha gente se asusta, y no los quiere ahí, a pesar de que puede ser un espíritu benéfico, ¿no? Pero, en fin, se utilizan, se utilizan, para eso, ustedes encuentren la oración, que crean que les, que les funciona, y, pues, adelante, adelante, también los rosarios, ya lo, ya lo, lo mencioné, también, hay pueblos en el mundo, y aquí, por ejemplo, que puedes utilizar una máscara, máscaras elaboradas, para, para, para eso, por ejemplo, aquí, en Sonora, las máscaras de los pascolas, este, te pueden servir, para repeler, malos espíritus, o para atraerlos, depende, del que, hace la máscara, depende, del que, del que la fabrica, y del que la trabaja, y, y, para que la, para que la trabaja, sobre todo, si va a ser una máscara, que no te vas a poner, sino que vas a colgar, en tu casa, para eso, para eso, ya, eh, insisto en lo mismo, tiene que ser trabajada, para eso, tú la colocas, en una, en una parte estratégica, no es nada más, agarrarla, y tenerla ahí, no, si la metes en un cajón, pues, nunca te va a funcionar, porque, porque necesita estar, a la vista, el truco es, abres la puerta, te asomas por una ventana, y es lo que tienes que ver ahí, y eso es lo que ayuda, esa es una, es una, de las, de las, pues, de las formas, de las formas, eh, amuletos, y talismanes, en este caso serán, eh, talismanes, en este caso serán, eh, talismanes, ¿por qué? porque son elaborados, son fabricados, ex profeso, son para eso, para eso, cuando se hacen, para eso, hay talismanes, que sirven, para conjurar espíritus, y otras, para conjurarlos, a que se vayan, ¿sí? entonces, necesitamos saberlo, o sea, no cuando te lo encuentres, dices, ay mira que bonito, ¿no? este, eh, pues no, tienes, tienes que saber, para qué son, y traerlo, es precisamente, eh, para eso, y como te digo, si este talismán, por ejemplo, eh, lo hicieron a, a través de, de una serie de bordados, y colocaron, eh, piedras de cuarzo ahí, que también son muy, muy utilizadas, en este tipo de cosas, eh, tienen cierto poder, cada una, cada uno de los elementos, el hilo, la tela, las rocas, la pintura, incluso, que se pueda utilizar, eh, eh, y algún otro elemento, que le pongas ahí, tiene que ser trabajado, por individual, por la persona, que le va a hacer, y lo tiene que haber ritualizado, específicamente, y luego ya, unido, y rezado, mientras está, elaborando, no es nada más de que, tan, 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 ay, que bonito, ay, que bonito, y ya, ya quedó, no son artesanías, si, y si no se los trabajaron así, pues tienen una muy bonita, artesanía, tiene que ser trabajado, para eso, para eso, la música, y los mantras, y las meditaciones, se dice, que existen, sonidos, especiales, así como existe, la, el fenómeno, de la resonancia, existe también, el fenómeno, de la disonancia, hay espíritus, hay entidades, que, que pueden, para ellos, cuando nosotros tenemos, encontramos un acorde, en armonía, por ejemplo, el sonido de un bowl, o de un tapasón, o de una, incluso, de una combinación, de cuerdas, o de ciertos elementos, o de ciertas, músicas, que pueden ser creadas, para esto, unas, pueden ser, relajantes, otras, pueden ser, estresantes, y otras, pueden ser, repelentes, están creados, estos sonidos, sobre todo, están, están creados, por, pues, por videntes, músicos, videntes, están, generando, esta, esta, esta serie de sonido, precisamente, para, para mantener, una cierta, un cierto equilibrio, dentro de un lugar, mantenerlo en resonancia, ¿por qué? porque lo que está afuera, que ahí se quede, que ahí se queda, que el, el sonido, o la música, crea, una barrera, también me encontré, por ahí, no los voy a mencionar, este, los mantrams, que son, pues, palabras, una, una serie de palabras, que son como oraciones, pero, pues, los mantrams, son, en un idioma, en sánscrito, creo, son, son, en idiomas, en idiomas antiguos, que, perdón, que, yo creo que, es muy importante, que sepamos, que dice, que sepamos, que dice, el mantram, porque no nada más, es que te digan, y, y empieza con, om, om, maní, padme, om, una cosa así, o, x, o que haces, o que dices, que hagas un, que hagas un, un mudra, por ejemplo, con, con eso, pero, si no sabes, qué es, qué significa, puede resultar, contraproducente, para ti, y para tus cercanos, para tu familia, en lugar, a veces, de ayudar, con el problema, de las pesadillas, con los malos espíritus, o de las, o de las intervenciones, intervenciones, eh, de lo paranormal, o de lo oculto, o de las entidades, a veces, lo puedes agravar, si lo haces mal, si lo haces mal, ya me estoy enronqueciendo, con la, con la refrigeración, porque está muy helado, en fin, ahí así, hay que tener, mucho cuidado, mucho cuidado, de preferencia, si vamos a utilizar, eh, músicas, si vamos a utilizar, eh, mantras, si vamos a generar, ciertas meditaciones, que sean elaboradas, aquí, que sea algo de la región, de donde tú vives, claro, que si vives en México, y vienes de China, pues, pues, y, pues, orales, pues, tú eres chino, no, pero estás en México, estás en México, a lo mejor, puede haber, alguna fusión, por ahí, alguna, sí, puede haber, alguna especie de, de fusión, algo que pueda, que pueda servir, porque, porque, pues, a lo mejor, y si vienes de, 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 de dónde puede ser, de alemán, y se lo avientas el alemán, muchas veces, pues, a lo mejor, y los espíritus de aquí, no entienden el alemán, ¿verdad? No, es, de acuerdo a ti, es de acuerdo a ti, estaba bromeando, estaba bromeando, entonces, sí, es muy importante, que lo hagas, de acuerdo a tu pueblo, claro, que si haces yoga, y ya te sientes, como que te estás volviendo morenito, y como que, como que ya casi eres de la India, pero no, o sea, dice que eres de Hermosillo, o de Sonora, o de México, apégate a tus tradiciones, busca lo que en tu pueblo, lo que en tu nación, se usa para, para eso, se usa para eso, aunque la religión, en la que estés, te lo prohíba, ¿por qué? Porque, pues, las religiones, pues, a menos de que sean, las nativas, son postizas, vienen de alguien más, vienen de otro pueblo, de otras partes, ok, pues sí, ya dijimos los cristales, obvio, los cristales, dependiendo del color del cristal, y de cómo está programado, el cristal, que traes contigo, te va a servir para eso, un cristal rosa, olvídalo, es para, es por el amor, es para eso, un cristal, transparente, así como que te ayuda mucho, a purificarte, yo le iría mucho, 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 para esto, a un rubí, por ejemplo, un cristal de color rojo, porque, te puede servir para repeler, energías, un cristal verde, que puede ser una, una, una esmeralda, una acuamarina, por ejemplo, un diamante, un diamante, le voy más, a puro cuarzo, no, mejor que tenga ya, no nomás, que sea de calidad, sino que tenga propiedades, tiene sus propiedades, cada uno de los, de las, de los cristales, sobre todo las piedras preciosas, tiene sus propiedades, está también el ojo de tigre, está también la turmalina, está la, la pislázoli, están, uy, bueno, y la una es la que se sabe, además esas, esas cosas, y una combinación de esto, trabajado específicamente, traída, la traído ahí contigo, para repeler, acuérdense que es para alejar espíritus, el tema es, alejar espíritus, y estoy intentando no salirme, no salirme de ahí, de la, de esto, y ya me estoy acercando al final, en China, se usan pulseras con cascabeles, pulseras con cierto tipo de, de cascabeles, y zapatos especiales, para que los pasos sean confundidos, por los espíritus, y las pisadas sean confundidas, por los espíritus, para que no te, te persigan, es muy interesante, también ellos fabrican, conejos de barro, y también conejos de, de madera, y en algunas regiones de China, utilizan los cometas, para alejar, para con el movimiento de los, de los mismos cometas, alejar a los espíritus, de los pueblos, a los malos espíritus, porque, porque algo que siempre se quiere, es tener, muy buenas cosechas, y, pues bueno, si era, era muy, muy, muy importante, una horita muy buena, una horita muy buena, muy, muy, muy importante, que cada pueblo, cada región, cada país, sobre todo, cada nación, cada pueblo, tiene, digamos, sus propias, tradiciones, sus propias formas, yo los invito, a que las conozcan, nosotros estamos en Sonora, por ejemplo, y hay que conocer, las tradiciones, no nada más, de los, de los, de los, de los lloremes, del yaqui, del mayo, sino que están también, los pimas, están los guarijíos, están los cuncax, y están los, cucapá, o kikapú, uno de esos dos, son cucapá, son cucapá, y también, están los triques, los triques, triques, sí, son triques, ya, ya reconocida, como etnia, etnia en Sonora, por la, sobre todo, por la cantidad de personas, de esta etnia, que se encuentra aquí, entonces, hay que conocer, las tradiciones, de los pueblos originarios, también, es muy importante, y claro, si existen, y tienes la oportunidad, de conocer, esas tradiciones, también, heredadas, con la, evangelización, pues también, pues también, si, si crees que te puedan servir, tómalas, espero, que, estas ideas, de alguna manera, les funcionen, les funcionen, o, estas ideas, que se tomen en cuenta, que se tomen en cuenta, para esto, creo que, pues, aunque, dice mi esposa, que me la, que me los llevo, muy rápido, yo si, es que si es cierto, yo tiendo mucho a, tiendo mucho a sintetizar, y quiero ver, si se me olvidó algo, pues no, allá, según los griegos, estos objetos, se llaman, apotropaicos, averíguenlo, que es apotropaico, son objetos, que según ellos, en tu mente, nada más, en tu mente, nada más funciona, pero, pues, ya, es el pensamiento, de ciertas personas, lo cierto, es que, la mente, es muy, poderosa, y aún todavía, no nos damos cuenta, o no nos queremos dar cuenta, que ha sido, la misma mente, la misma imaginación, las mismas creencias, el mismo conocimiento, lo que hace, de este mundo, lo que es, ahorita, y lo que ha hecho, que este mundo, sea, mundo, desde que estamos aquí, entonces, no desechemos, las ideas antiguas, nada más, porque encontramos, cosas nuevas hoy, ¿por qué? porque así, como ahora, que estamos, en tiempos, en tiempos difíciles, los médicos, nos dijeron, pues, vete a tu casa, y lo único, que puedes hacer, es tomarte una pastillita, y en los remedios, de la abuela, ¿para qué? para que tu cuerpo, sea el que luche, esos son remedios antiguos, así nos dijeron, todo este año, y así es como, estaba funcionando, ¿por qué dijeron? porque no hay medicina, no había una medicina real, conocida, en ese momento, ante algo nuevo, entonces, cuando algo nuevo surge, a veces, no tenemos, el conocimiento suficiente, y lo antiguo, es lo que funciona, por eso, no desechemos, las ideas, de nuestros ancianos, no desechemos, lo que nos dicen, la gente de los pueblos, no desechemos, las recomendaciones, que los, lo que nos dan, en los pueblos originarios, no, no, no nos deshagamos, de estas cosas, porque, los malos espíritus, así como, las malas personas, existen, andan por ahí, y así como, las malas personas, los malos espíritus, también, te pueden acechar, pueden acechar tus sueños, y transformarlos, en pesadillas, y si tienes, toda una vida llena, de pesadillas, tú no descansas, no duermes, no vives bien, no vives a gusto, entonces, si, a veces, podemos, no con una pastilla, fíjese, si, si queremos aliviar, con una pastilla, ese dolor interno, que llevamos, lo único, que vamos a crear, es una adicción, que nos va a llevar, a un pozo, más profundo, pero, si con un atrapasueños, con un espante espíritus, con una pulsera, con un, algo colgado, del pecho, con una cruz, con unas maderitas, colgando, con un poco de incienso, cristales, con un manojo de plantas, que tengas por ahí, incluso, hasta con un té, podemos, sentir, que nuestro entorno, es seguro, porque mantenemos, repelidas, las causas, de nuestras pesadillas, mantenemos repelidos, a los malos espíritus, y a los malos pensamientos, también, pues creo que podemos asegurar, una mejor, calidad de vida, calidad de vida, para nosotros, eso es importantísimo, asegurar nuestra calidad de vida, ¿por qué? porque, aunque no lo creamos, el estrés, mata, el estrés mata, y llega, llegan, este tipo de, de cuestiones, que si la ciencia, lo aprueba o no, lo aprueba, que si la religión, dice que sí, o dice que no, de todas maneras, y lo han probado, nuestros pueblos originarios, en el mundo entero, por miles de años, y les ha funcionado, les recomiendo, que, nos vayamos, a la sabiduría, de los antiguos, a la sabiduría, de los ancestros, ¿por qué? porque, donde aún, no se tiene, la respuesta, en la actualidad, o sea, donde aún, no la han podido explicar, es porque no hemos querido, voltear a ver, a quienes siempre, la han tenido, entonces, no nos olvidemos de eso, entonces, eh, recordemos, recordemos así, cuando, tengamos, o queramos tener, algún objeto, que nos sirva, para dejar a los espíritus, pues, que esté, bien trabajado, que esté, bien, bien ritualizado, bien programado, por decirlo así, y, pues, se ocupa la ayuda, con mucho gusto, aquí, aquí, nosotros, el líder y yo, les echamos la mano, precisamente, con eso, si ustedes necesitan, algo, algo de eso, pues, también, podemos prestarles, ay Dios, ¿qué pasó? ¿qué fue eso? Orale, hasta se abrió una, hasta se abrió una puerta, allá en el, del, ¿cómo se llama? del, del trastero, pegó el sonido, y me sacó de onda, ok, pues, ya estuvo interesante, así este, y fue el fantasma, porque no hay nadie, ni siquiera están los perros, ahí, qué loco, orale, te he curado, te he curado, fíjense, me sacó un susto, a ver, voy a tomar tantito café, ya me iba a despedir, pero no, esto está muy bueno, esto está muy bueno, estoy intrigado, ¿qué fue lo que golpeó? o sea, lo único que pudo haber golpeado, es un gato, pero, estallarse contra la puerta, por dentro, cuando la reja está cerrada, digo, por fuera, cuando la reja está cerrada, pues no, hubiera sonado diferente, ¿no? y no pasó ningún gato, ningún perro corriendo para allá, y ¡pah!, pegó el sonido cuando estaba hablando con ustedes, yo creo que quizás, es el sonido de los ancestros recalcando, espero que lo hayan escuchado el golpe, el sonido de los ancestros quizás recalcando lo que les estaba puntualizando, diciendo, que no desechemos la enseñanza de los viejos, la enseñanza de nuestros ancianos, ¿por qué? porque ellos ya vivieron, ya saben de muchas cosas, en estos tiempos que hemos vivido, y regreso a la pandemia, una de las cosas que dijeron los médicos, eran los remedios de la abuela, y eran los que realmente estaban funcionando, los que estuvieron funcionando, hasta que llegaron las vacunas, etcétera, etcétera, bueno, ok, entonces, pregúntenle, pregúntenle a los viejos, ¿qué era lo que usaban?, ¿qué era lo que se hacía?, ¿qué era lo que ponían?, a veces una manzanita, y se ponen una manzana, una cosa así, pero eso es para otra cosa, el vaso de agua es para saber cómo están las energías, la manzanita si se pudre, no te repele nada, hay cosas que nosotros utilizamos aquí, como la piel de alumbre, para hacer eso, y se programan para eso, si ustedes, igual como les digo, necesitan ayuda, pues aquí están los teléfonos, de nosotros en la página, y pues con mucho gusto, con mucho gusto, ¿y qué más?, pues ya, yo creo que ya me voy a retirar, yo creo que ya, ya estuvo interesante, sobre todo esa, esa pequeña, ese pequeño sobresalto, fue interesante, me gustó, me gustó, lo hace más interesante, esas pequeñas cosas, son las que, nos enseñan, en fin, señores, y, pues muchas gracias, a ver, primero que nada, le vamos a dar, ah mira, Yeshua Robles, no había visto aquí, mira, no había salido, aquí está, Yeshua Robles, buenas noches, saludos, a Yasmín Villa, Humberto Velderrain, Brialba Valens, estoy yendo hacia atrás, Almangelina Alcántar Valenzuela, Raúl Arturo, Ramírez Ramírez, quien más, María Salazar, Heredia Winston, Socorro Alba Correo, José de Jesús Leiva Leiva, Saúl Ramírez Alba, Leiva Leiva, Flor Ochoa, y Yara Vidente Saray, de Colombia, y Pili Moreno, Isaac Robles Yañez, órale, no había visto a Isaac aquí, perdón Isaac, esta cosa se brincó, como dice Liliana, se brincó los nombres, y por eso no te había, no te había saludado, una disculpa, una disculpa, y pues Pili Moreno, Pili Moreno, saludos a todos, aquí le voy a escribir, saludos a todos, aunque ya se los estoy diciendo, saludos le puse, estoy escribiendo mal, a ver, ok, ahí está, ya le puse saludos a todos ahí, ya quedó, ahí se va a poner, se va a poner al final, son las 9 con 14 minutos, les recordamos, les iba a recordar los teléfonos, 6 6 2 1 81 40 0 1 6 6 2 3 25 7 7 9 8, y aquí así, aquí, aquí tenía, aquí tenía, un WhatsApp, ah ok, aquí están, ok, es otra cosa, y ok, que más, síganos en, pues nada más aquí por, por, por Facebook, les recuerdo que, ah, tengo este, inicié un, un audio blog, a través de, de Spreaker, te estoy iniciando un podcast, ahí si lo quieren, eh, pues, síganlo, por favor, este, ahí le dan like y comparten, pues es un podcast que se llama, a través de Radio Web del PT, que es una idea, una iniciativa, y una inquietud que tengo, en lo personal, desde hace, muchísimo tiempo, eh, que viene precisamente de los inicios, de, de Sonora Paranormal, en el ámbito de las, digamos, de las comunicaciones, electrónicas, por ahí del 2007, 2008, o 2009, creo que, fue como, cuando iniciamos, a través de, precisamente de, de esto, y nos escuchaban hasta en China, entonces, pues todavía traigo esta inquietud, a mí me gusta mucho, lo que es la parte radio, y, pues, eh, ya ando explorando ahí, algunas cosas que no tienen mucho, algún, eh, algunos de los podcasts, eh, que voy a utilizar ahí, no tienen nada que ver con el tema de lo paranormal, uno de ellos, tal vez sí, tal vez sí, eh, creo que sí, se llama, eh, contactos paranormales, así le, así le, así le puse, y a lo mejor, pues, van a ser algunas, algunas historias, eh, voy a, a no atravesarme con nada que tenga que ver con charlas paranormales, pues, para no meterle sacadilla, así de fácil, ¿no? no hay que hacerlo, o sea, no lo haría, y, pues, igual, ya no me acuerdo ni dónde, ah, es aquí, es aquí, eh, pues señores, señoras, señoritas, chamacos y chamacas, mi nombre es Francisco Méndez, espero, eh, que esta intervención mía, este, este soliloquio, haya sido, eh, de su agrado, que les haya gustado, denle like, compartan, denle me gusta a la página, y compártanla, váyanse también al, 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 al canal de YouTube, que ahí estamos en YouTube, el día de mañana ya estará el video de esto ahí, en, en nuestro canal de YouTube de Sonora Paranormal, y, pues, ¿qué más? Pues espero que les haya gustado, cualquier cosa, ya saben, aquí estamos en los, en los teléfonos, ah, mira, aquí hay alguien más que se conectó, Ángel León, saludos, Ángel León, espero que sí, que, que, que vea mi, el mensaje, creo que sí, ya lo vi, antes de nada, ah, qué bueno, este, qué bueno que me fijé que, que, que apareció el mensaje ahí, y pues, qué curioso, aquí en el celular aparecen unos, y aquí en la computadora aparecen otros, bueno, tan locos, tan locos los, tan locos los equipos, chamacos, que tengan un bonito fin de semana, ya dije mi nombre así, que tengan un bonito fin de semana, los esperamos el próximo sábado, a las ocho de la noche, en una emisión más, en un episodio más, de charlas paranormales, con qué tema, ya veremos, ya veremos, está interesante, a lo mejor, y, y, y lo retoma por ahí, este, Liliana, y luego me pongo unas regañadas ahí, por algunas cosas que no sé, ella es la arbolaria, yo hoy nomás dije dos hierbitas, y ya son, son las que, son las que me sé, este, para qué me hago tonto, o sea, para qué, para qué me hago el que sé, para qué me hago el que sabo, como dicen, en esas cosas, y, pues ahí está, pasen la bonita, pasen la fregón, que tengan un bonito fin de semana, ajá, mediten mucho, y este, y si no mediten, pues miren, también, algo, algo que les pueda ayudar, tomen valeriana, ajá, 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 ay, Dios santo, se me hace que vamos a hacer uno de comedia, luego, bueno, en fin, no, quién sabe si nos salgan, yo nomás me río de mis tarugadas, en fin, chamacos, que tengan un bonito fin de semana, larga vida y prosperidad, órale, ahora sí, que Dios los bendiga, a todos. Gracias por habernos acompañado en esta aventura de charlas paranormales, volveremos pronto, somos Sonora Paranormal.